Hemos culminado la instalación de esta etapa del alumbrado público, a través de la asociación del VEN APP hemos beneficiado en este sector mil comunidades y en su totalidad hemos colocado hasta ahora 4.116 luminarias en todo el estado de aquí. Seguimos trabajando por el buen vivir. Hemos beneficiado tres sectores, parte alta, parte central y parte baja. Parte alta con un total de 30, 30, 30 familias, parte central con 30, 30 y parte baja con 520 familias. Le damos las gracias porque no teníamos este abogado hace muchos años, no contábamos que quise ser abogado público.